Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las mujeres en la Torah. Vamos a ver nuestras matriarcas y muchas. A lo mejor no abarco todas, pero voy a tratar de abarcar las que más pueda, ¿ok? Comenzamos desde la creación, de la creación de la mujer. Entonces vamos a comenzar. A pesar de que el hombre, Adam, Adam Arishon, era físicamente autosuficiente, tenía un vacío espiritual muy grande. Él era exclusivo, no había nadie como Él, no había nadie. Todo era para Él, era hombre y mujer en uno. Todo tenía en sus manos y no tenía a quién brindarle absolutamente nada. Hashem vio esto y vio que la autosuficiencia física, sin tener a quién dar, es muy mala. Por eso la Torah nos dice, No es bueno que el hombre esté solo, así que fue creada la mujer. Hashem hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, tomó una de sus costillas, hizo de la costilla que tomó del hombre una mujer y la trajo al hombre. La mujer, al igual que el hombre, tiene la potencialidad de dar y ayudar. Algunos interpretan, el que haya creado a la mujer de una costilla, es que Hashem dotó a la mujer de un mayor entendimiento para las emociones y relaciones humanas. Además, para las cosas, para entender algo, desde lo más profundo, las mujeres tenemos un sexto sentido. Además, la costilla está oculta y no expuesta al público. Por eso es la importancia del recato, el sniut en la mujer, el ser modesta y no exhibirse en público. La manera de conducirse de las mujeres tiene una gran importancia. Eso lo debemos aprender de las mujeres de nuestras matriarcas, de nuestro pueblo, de nuestra Torah. Y ellas nos han dejado una maravillosa enseñanza, una herencia maravillosa, un legado maravilloso, una gran enseñanza. Y han sido y siguen siendo una guía fundamental para cada uno de nosotras, las mujeres del pueblo de Israel. Vamos a comenzar con Javá. Javá, la primer mujer. Su nombre se deriva de Jai, Dida, Javá. Javá fue creada para ser la compañera adecuada de Adán, ayudarlo cuando lo necesitaba y ponerle, si en algo, o ponérsele, es el que negdó una ayuda en su contra, por si en algo se equivocaba. Porque tenía más conciencia de las cosas y de la voluntad de Hashem. Su segundo rol es, como su nombre lo indica, la matriarca de toda la humanidad. Es nuestro trabajo de rectificar el pecado de Javá. ¿Y cómo debemos actuar? Siendo una buena ayuda y una buena mujer y madre. El sello de la pureza de la mujer judía se mantiene en la capacidad de presentir y de cuidar la voluntad de Hashem y actuar de acuerdo a su voluntad. Vamos a ir ahora con Sará. Sará y Menú, nuestra matriarca Sará. El nivel de revelación profética de Sará sobrepasaba el de Abraham. Abraham vino, nuestro patriarca Abraham. O sea, Sará estaba superior todavía a Abraham. Y podía ver las cosas que Abraham no podía ver. Sará se dio cuenta de que Ishmael era una mala influencia para su hijo Yitzhak. Además, ayudó a Abraham a corregir sus imperfecciones de carácter. Todo el tiempo en que vivió Sará, había una nube en la puerta de la tienda de Abraham. Las puertas de su casa estaban abiertas siempre para los invitados. Tenían siempre verajá. Y la vela de Shabbat duraba toda la noche de Shabbat hasta la próxima noche de Shabbat. O sea, toda la semana duraba. Nuestra matriarca Rivka, ok, Rivka provenía de un hogar. Era de gente perspicaces y astutos y también eran idólatras. Lo mismo se dio cuenta, también Rivka se dio cuenta de la falsedad de Esav, de Esav, de Saúl. Entonces, su esposo, Yitzhak, no sabía de esta falsedad. Y Rivka sí se dio cuenta de esto, Rebeca. Rebeca, Rivka, se dio cuenta del peligro que representaba la maldad de Esav. Y por lo mismo, utilizó una estrategia para lograr que su hijo Yaacov recibiera la bendición que le correspondía a Esav. Porque ella sabía que era para bien. Yitzhak no fue capaz de reconocerlo. Después de la muerte de Sara, todos esos milagros que pasaban también, los mismos milagros que pasaban con Sara, pasaban con Rivka, con Rebeca. Esos milagros cuando murió, se perdieron. Pero continuaron todo el tiempo en que vivió Rivka. Las puertas de su casa estaban abiertas, siempre para todos los invitados. Tenían siempre Berajá y la vela de Shabbat, igual que Sara, duraba toda la noche de Shabbat hasta la próxima noche de Shabbat. Además, era muy recatada. Era gentil, servicial. Le dio de tomar agua al sirviente de Abraham, al Azar y a todos sus camellos. Como un milagro. El agua del pozo subía hacia ella. Vamos ahora con nuestras matriarcas, Rahel y Lea. Después de las dos, aprendemos el rezar con una intención y devoción. O sea, de estas dos personas, Rahel y Lea. No nada más devoción, sino con una cabaná increíble, con una sinceridad, una entrega y pureza espiritual de todo corazón, con limpias motivaciones cuando pedían tener hijos. Rahel, de noble corazón, se apiada de su hermana, dándole las claves para casarse con su amado Jacob, con tal de impedir de que sea avergonzada en público. Aunque Jacob ya había trabajado siete años por Rahel. Jacob trabaja otros siete años para casarse con su amada Rahel, después de recibir a Lea como esposa. Rahel es la que más lloró. Lloró. Y lloró por las tribus de Israel, en el exilio, en virtud de sus lágrimas. Hashem prometió en el futuro redimir al pueblo de Israel. Y Jacob la enterró deliberadamente a propósito en el camino a la tierra de Israel en Bethlehem, para permitirle abogar por todos los hijos desterrados. Rahel clama por nosotros. Por mérito, por su mérito de Rahel, seremos redimidos, pues, a Hashem en la pediáspora. Lea, Lea hizo tefilá para que su hermana tuviera otro hijo. Lea correspondió a la compasión que Rivka tuvo al servirle y al ser humilde con ella. La mujer yehudí en Mitraim, en Egipto, también aprendemos mucho de ellas. Cuando los yehudín eran esclavos en Mitraim, en Egipto, el faraón paró, quería aniquilar a los yehudín y por lo mismo los hacía trabajar mucho para que con el cansancio no tuvieran más hijos. Las mujeres, para ayudar al pueblo de Israel a no perderse, cocinaban para sus esposos y con sus espejos de cobre se embellecían para que sus espejos las vieran hermosas, para que sus esposos se veían hermosas en el espejo y esperaban a sus esposos bien bellas. De estas uniones, las mujeres concebían hijos y Hashem les mandó braja. El pueblo crecía y Hashem hizo un milagro que nacían de cinco hijos o de seis hijos cada parto. Hashem le dijo a Moshe que iba a utilizar esos espejos por su valor tan preciado para los utensilios con los que los kohanim se iban a lavar las manos para purificarse. Porque gracias a esos espejos, el pueblo creció. Porque las mujeres los utilizaron con propósitos sagrados y con el fin de cumplir con la mitzvá de multiplicarse y traer más Yehudim al mundo. Hubieron dos personas más, dos mujeres más, Shifra y Pua. Shifra y Pua. Realmente, dice que era Yojebet y Miriam. Yojebet y Miriam. La mamá y la hermana de Moshe. La mamá de Moshe y la hermana de Moshe. Estas eran las parteras que recibían a los bebés que nacían. Miriam tenían una ley de matar a cada niño a nacer. Pero ellas arriesgaron sus vidas al mentirle al faraón. Miriam, cuando paró, decretó matar a los niños varones. Abram, el esposo de Yojebet, Abram, el esposo de Yojebet, se divorció de su mujer. Eran los papás de Moshe. Se divorció de su mujer y dijo, no vamos a traer más hijos al mundo. Y entonces Miriam le hizo saber. Que su decisión era peor, más dura que el decreto del faraón. Porque el faraón quería matar nada más a los niños. Y aquí el papá estaba matando a los dos. No estaba permitiendo que nacieran ni hombre ni mujer. Entonces, así Ambram se volvió a casar de nuevo con su esposa. Y de ahí nació el líder del pueblo de Israel, Moshe. Ahora vamos a hablar de Débora. Débora es increíble. Es una mujer célebre del libro de los jueces. La única mujer juez en la historia judía, además de profetiza. En su época, ni un hombre tenía cualidades de juez. Por lo que toda la nación judía acudía a ella. Cuando los Yehudín vencieron la batalla, Débora cantó sus alabanzas y se llamó a sí misma la madre del pueblo de Israel. Ese fue el rol más importante para ella y no haber sido una gran profetiza ni jueza. Para ella era más importante ser como una madre. Hablamos de otra mujer, Yael. Yael, increíble. Durante la época de Débora, había un capitán del ejército llamado Cisra. Cisra buscó refugio con Yael. Su familia era amiga del rey cananita. Yael le dio refugio, pero que lo emborrachó y cayó. Cayó profundamente dormida. Así que le clavó una estaca en las 100. Por su heroísmo, fue elogiada en el pueblo de Israel. De ahí hubo un periodo de 40 años de paz para los Yehudín. Ella es antepasada de Rabiaquiva. Tenemos a otra mujer, a Ruth. Otra de las mujeres virtuosas que permanecieron, que permitieron también al hombre explotar al máximo su potencial. Todos sus actos no eran de deseos personales. Ruth quería elevar la esencia divina y llevar a cabo el deseo de Hashem y lograr la perfección del mundo. Dejó todo, todo, absolutamente todo. Ella venía de una familia muy rica. Dejó todo por seguir el camino de la Torah. Con sus mitzvot. Es la madre de nuestro reinado, la abuela del rey David. Tenemos a otra mujer, Hannah. Hannah, su plegaria, es una enseñanza para todo el pueblo de Israel. Ella no podía tener hijos. Su hermana la molestaba y se burlaba de ella. Desde que Hashem creó el mundo, no hubo nadie que llamó a Hashem ejército. Ella dijo, Hashem, tú tienes todo un ejército y creaste, tienes todo. Es muy difícil ante tus ojos darme realmente un hijo. Entonces Hashem le manda un hijo. Y de ahí nace ¿quién? Shmuel Anabí. Tenemos otra mujer, Esther Amalká. Ella salvó a los Yehudim en la época de Purim. De ahí viene toda la historia de Purim, del malvado Aman. La reina Esther, Esther Amalká. Tenemos otra mujer, Rahel, la esposa de Rabi Akiva. Dejó todas las riquezas para ayudar a Rabi Akiva a estudiar Torah. Y le mandó muchísimos alumnos. Rabi Akiva fue muy grande, muy grande. Este es solamente un resumen. Un resumen de una serie que voy a hacer de las mujeres del pueblo de Israel. Es un pequeño resumen de cada uno de ellas. Más adelante, búsquenlo. Voy a hacer una serie de las mujeres del Torah. Gracias. Bye, bye. Todo lo mejor.